Regina, por favor, déjanos solos un minuto, ¿sí? Sí. Saul, yo también perdí a mis padres. Sé por lo que estás pasando. Entonces entenderás que no me voy a detener hasta encontrar al que mató a mi papá. Saul, te lo suplico. Yo no soy una santa, pero jamás haría algo que pudiera lastimarte. ¿Acaso te olvidas que tú lo metiste en la cárcel? Pero eso fue antes de conocernos, antes de sentir algo por ti. Tú eres... Tú eres algo muy diferente. Siempre sacas lo mejor de mí, las cosas buenas que aún quedan en mí. ¿Alguna vez asesinaste a alguien? Contéstame. ¿Me viste una vez con un arma en la hacienda porque soy cazadora? He cazado animales salvajes que se me merecen, que hacen daño. Pero la vida de las personas y de los seres humanos es sagrada. Yo también estoy involucrando personas sagradas en todo esto, así que te lo advierto. Si le pasa algo a alguna de ellas, no te lo voy a perdonar. ¿De quiénes estás hablando? Estoy hablando de tus daños colaterales. Cuando hundiste a tu ex marido, Felipe, ¿no le pusiste una trampa con la muerte de una mujer? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!